estamos de fiesta con jesús estamos reunidos te acordás cuando íbamos a las alas como se llamaba hielo este las nombre cuando íbamos a la iglesia y con nombre a la asamblea dijo cuando estaba el sacerdote como se llamaba chiquitín ulises estábamos con todo con pero entonces había una buena tropa del diamante chagüites en todas las iglesias estaban este como como bien un montonazo de juventud bastantes horas las agarran dos ajá puedes pasar un tiempo nomás no hay como unos 4 de cada uno ya directo jajaja 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 hasta el coordinador de la temeralla de la panaquil agamos tu puja jajaja 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 muéselo sabe estas jajaja mal noche mami ahi esta las titis de las pueden jajaja nos vamos los perritos jajajaja jajaja jajaja y aquí está mamones que digo mamones yo no soy de Pablo ni los de Beto no vio el pidero acá al día ni tampoco los de Beto mira usted va a ser digamos la vigía no la vigía o sea usted es la que me va a contar a mí porque chambre es cuando usted le cuentan algo y usted le pone de más, pero usted cuenta la verdad o sea como es, no es chambre si, pues como permite es otro Beto es Beto va a saber a dónde sangre de Jerusalén una vez hicimos aquí la pesca cabrona cállense pues no les voy a hacer chistes echamos todo el chorrón de agua y pescamos desde aquí para allá cállense ya por tanque hemos agarrado pero yo me pongo a pensar ahorita que es invierno cómo está el río cuando sea verano se va a secar no, pero es que como esto no ha pegado antes de ser invierno ahorita empieza puede ser retrasado ya es cuando empieza lo único que yo me siento así como muy orgulloso de este río porque a este no le llega ni siquiera una quebrada este es río janeiro río de janeiro a este no, o sea que este río no, no, no este este es el único que no se seca se seca en otros ríos que le llegan que le llegan o sea a esos ríos le llegan otros ríos y se seca y a este no le llega ningún río ni quebrada y no se seca venga río no, este si pasa como así como que fuera chifloncito de mierda no pasa en el puro verano pero no se seca en cambio este chavito es seco ellas ya seca han hecho esta hace poco la han hecho aquí lo que hace si usted no sabe que es una seca allá está el río bueno unos quebradas le dicen y aquí nomás le debían el agua a ver de llave allá viene le debían le hacen esta como tipo cuneta le debían el agua y la van a como enganchar allá adelante del río entonces ya esta parte de aquí queda seco seco, seco, seco seco ajá así sale hasta tiburones salen ahí entonces ya queda seco y queda original para pescar ya casi solo agarrándolo y ya después destapan allá y ya baja ya baja todo uva pero hoy no lo dejé hoy aquí no tienen una lengua la vigilia la vigilia la vigilia como dicen que hasta tiburones no fíjense que este río es chiquitillo pero salen unas huayuas como así menos no salen va a que salen hasta viejas ajá hasta viejas salen ajá pero depende la edad que tengan oye la chula la chula la chula está igual a que el ah como dice me está quitando no sé qué salen viejas dice aquí en el río bien ricas son ya las caló chula ya las caló y esta chula vaya donde vaya no pierdes tiempo usted prefiere perder y no ganar yo si prefiero perder sangre de jerusalén el trueno el día entero madre madre camapo para arriba no y los que estaban pescando andaban chucho porque hay huella de chucho en ese misterio tenemos que resolver los agentes osos jajaja 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 al rato vamos a hacer igual cuando vimos aquella veja y el naranjo que decimos vaya las bichas o no sé quién nomás para llevar los preparativos y los bichos van a pescar y de ahí vamos a comer como tres cagrejitos como así agarraron pero miren que yo no sé por qué no es por qué no es por por lavar dijo pero yo a Torrillo no le tengo fe para pescar y a este si ajá lo que hicimos eso para la casa mire ahí no me dije que es la lengua mire pero mire agarramos dos cangrejos así mire mire agarramos tres viejas y lasma así lo mismo tres viejas así como yuta mire jajaja y en Guatemala era como dice así mire yo no ya tres animales de esas como dice logramos meter en una botella tres litros porque ya no cabía más que barba y en el chagüite no se ve eso ahí está usted en la sopa y esa vez vimos allá en la anjo un triste animal de los cacorros que les dicen de los lecheros logramos agarrar y el chagüite lo defiendo yo pues sí pero yo estoy hablando ustedes por lo que ustedes saben del maderín chagüite este ahí es bueno para pescar sí o qué sí pregúntenle al hielo si él ha andado pescando andado pescando yo he oído yo he oído decir solo con matate a echar veneno echar veneno fuera original si se murieran todos los grandes pero ahí se mueven chiquitos y grandes eso es lo malo dice que dijo solo quiere gente y ella mujer pedir la escritura del río ajá que las tiene así no podemos entrar a nosotros ajá entonces este yo no he dicho que ustedes pero si ustedes lo quieren agarrar al que le quede el saco que no lo pongo el que le pique que se rasque a pescar allá ajá y aquí a los de Chagüite le pongo el veneno a terreno ajá y no cacaste a los de Chagüite si le pongo el veneno a terreno un bello un bello no he venido ninguno de ustedes aquí sí también nos queda amiga y bien ¿qué dice Juan? no que nada muchas gracias no yo he oído decir de que donde sí se agarra bastante es en el en el diamante hay polobraje a mí me dieron aquel día un cangrejo así nunca un camarón así ve aquí anda la foto aquí anda la foto la quiere ver así el camarón ve así el camarón sin paja y yo cuando lo miraba en el plato decía camarón como es como es el otro lado camarón te descamara camarero dicen camarón no camarón te descamare como es te descamarizonare como es camarón des camarón des te des no no te des es que dice camarón y menciona otra vez como descamaronare así 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 camarón te descamaro te desencamaronare eso eso camarón te descamaronare te desencamaronare bebe en caramame en caramame entonces saludos bendiciones vamos a regresar en el próximo video adiós nada t terrorist